Nuestro enviado especial en Chiapas, Iván Sánchez, que nos tiene información de lo que está ocurriendo en estos momentos allá. Iván, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Olivia. Como lo comentas, nos encontramos aquí en Chiapas, en lo que es la frontera entre México y Guatemala, donde hace unos cuantos minutos un representante de la Marina Armada de México llegó hasta aquí, hasta las rejas, a hablar con los migrantes centroamericanos. El encargado de esta situación señaló que se activará el plan marina de ayuda humanitaria, lo cual significa que los migrantes serán transportados en camiones a un centro de ayuda humanitaria en Chiapas, en lo que es Tapachula, Chiapas, si lo hacen de manera ordenada. Además de que también habrá atención médica en el sitio, aquí mismo también habrá las medidas médicas. Es lo que ha ocurrido hasta el momento, Olivia, también déjame comentarte que algunas personas aún así se niegan a atravesar la frontera mexicana, si no es que se les permite atravesar de manera libre y sin ningún tipo de obstáculo, pues temen ser deportados en el momento en que lleguen a México. Es el reporte desde Chiapas, Olivia. Iván, entonces nada más descríbenos lo que estamos viendo en estas imágenes donde estás tú ahí en vivo. ¿La gente sigue ahí en la frontera de México con Guatemala tratando de que les permitan entrar a nuestro país? Es correcto, Olivia. De hecho, como puedes observar, siguen pegados a la reja. Las familias centroamericanas siguen a la espera de esta situación. Han comenzado a ordenarse para poder comenzar a recibir la ayuda humanitaria por parte de la Marina, lo cual vemos precisamente en estos momentos, como puedes observar, la Marina comienza a llegar aquí a la frontera donde se les entregará la ayuda humanitaria y se les permitirá el ingreso ordenado a México para que suban a los camiones correspondientes que, como te comentaba, los llevarán hasta Tapachula, Chiapas, a un centro de ayuda humanitaria, Olivia. ¿Y se está dando prioridad a la población más vulnerable, a las mujeres, a menores de edad? ¿Cómo se están organizando para permitir este acceso de la gente que está ahí, de la caravana migrante? El acceso hasta el momento no se ha dado, Olivia. Sin embargo, se va a permitir el ingreso a todas las personas. En lo que se va a dar prioridad es en la atención médica a lo que son mujeres embarazadas y niños pequeños. De hecho, en este momento puedes observar cómo un elemento de la Marina Armada de México está atendiendo a un pequeño que, debido a la falta de agua y debido a la falta de alimentos, ha presentado algunos malestares. Se les van a checar lo que son los signos vitales y también algunas otras cuestiones para verificar su salud. Olivia, aquí vemos cómo se le toma la frecuencia cardíaca. Y, pues, este tipo de situaciones se seguirán presentando a lo largo de la noche, así como también, pues, continuará también el proceso para que los migrantes centroamericanos puedan ingresar a México. Más o menos, Iván, ¿tienes idea de cuánta gente hay ahí, de cuántas personas migrantes hay ahí? Olivia, es difícil hacer un cálculo. Sin embargo, algunas estimaciones marcan que podrían ser más de 3.000 personas las que se encuentran esperando aquí. Sin embargo, déjame comentarte que ya algunos han ingresado aproximadamente 150 personas ya en un primer viaje hace algunas horas. Algunas personas ingresaron a México a bordo de estos camiones y también algunas personas lo hicieron a través del río que cruza abajo de este puente. Ingresaron con la ayuda de algunas cuerdas y de algunas personas pudieron atravesar las aguas hacia nuestro país. Entonces, nada más para recuperar lo que nos decías desde el principio, Iván, se va a aplicar el plan marina de ayuda humanitaria y se va a llevar en camiones de forma ordenada a algunas de estas personas hacia Tapachula para recibir apoyo. Hoy hizo muchísimo calor, estuvieron ahí sometidos a altas temperaturas, hay gente que se deshidrató. Y el resto, bueno, pues, habrá que ver cómo van a pasar la noche también, porque no creo que todos puedan pasar. Es correcto, Olivia, no se ha señalado si caben todas las personas en este centro de ayuda. De hecho, se teme que pueda haber alguna tormenta aquí, lo cual podría, pues, aún más afectar la situación de salud de algunas de las personas que aquí se encuentran. Como lo comentas, pues, se activa ya el plan marina aquí en Chiapas. Pues, ahí están las imágenes que nos estás enviando en vivo, Iván, donde vemos a los elementos de la marina. Y la verdad que es sobrecogedoras las imágenes, sobre todo por lo que ya nos comentabas, la presencia de niños, de niñas, de bebés. Así es, son decenas de menores de edad los que se encuentran en este lugar, niñas, niños, niños de brazos. Y, de hecho, hace algún momento también hubo una persona ya mayor que se desmayó y que del otro lado de la frontera, la cual también recibió ayuda de algunos cuerpos de salud de tipo Cruz Roja para que pudieran, pues, ayudarlo a recuperarse. Te agradezco mucho el reporte, Iván, y seguimos al pendiente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Olivia. Iván se encuentra ahí, justamente, en este punto, en la frontera de Chiapas con Guatemala, donde veíamos a estos migrantes que están tratando de entrar a nuestro país. Y después de reunirse con Luis...